Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha. Estamos todos los miembros del Consejo presentes para llevar a cabo la misma y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista. Hoy es 17 de marzo del año 2017. Señor Israel Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, ay que orón, señor alcalde. Con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la revisión de... Tenemos un acta, ¿verdad? Sí. De sesión de 7 de marzo del año 2017 que ha sido distribuida oportunamente. ¿Hay alguna observación? Sí, señor de Albertis tiene el uso de la palabra. Gracias. Creo que en el acta tiene un error. Comienza diciendo, siendo las 8.00 horas del día, etcétera, etcétera, y la sesión comenzó 8.22. Debería figurar la hora de inicio en la cual comenzó la sesión. Largamente los 10 minutos de tolerancia normal, corriente, que se estila. Gracias. En el reglamento, señor de Albertis, hay una norma que no habla de 10 minutos de tolerancia, sino habla de que puede haber una sesión de consejillo previa a la sesión ordinaria. Bueno, consejillo al que están ustedes siempre invitados, pero ha habido una decisión tanto suya como de otros dos regidores de no asistir al consejillo. Entonces, por un tema de forma es que se le pone el horario de citación. Pero no habría ningún problema de poder ponerle la hora de inicio real si es que consideran pertinente. Es un tema de forma, en absoluto nada de fondo. Bueno, no sé si hay alguna otra observación. Si no hay observaciones, procederemos entonces a ir al siguiente punto. El siguiente punto es precisamente votar el acta. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, se van a expresar la inicial de conformidad. Se aprueba el acta con unanimidad de votos. Vamos al siguiente tema de agenda, por favor. Estación Despacho. Señor Alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación remitida por la Asociación Pro Derechos Humanos, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Gracias. De nuestra especial consideración. Tenemos la necesidad de continuar un diálogo que APRODET programará en fechas próximas. Sin otro particular, hacemos propicio la oportunidad para expresar los sentimientos de nuestra especial deferencia. Cordialmente, doctora Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODET, Asociación Pro Derechos Humanos. Es todo, señor alcalde. Muy bien. ¿Tenemos algún otro tema? ¿Algún pedido por escrito? Ningún pedido, señor alcalde. Abrimos entonces la sección informes. ¿Algún informe en mesa? ¿Algún regidor o regidora que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay informes, procederemos a pasar a lo que es orden del día. Vamos a lo que es la orden del día. Proyecto de ordenanza que regula los criterios técnicos para la numeración municipal de predios ubicados en el distrito de Miraflores. ¿Al debate? Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavía. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Un pequeño comentario. Esta ordenanza fija los criterios técnicos, como he dicho, para asignar la numeración de los predios nuevos y existentes. Y solo se ha tratado en forma general. Somos el primer distrito que estamos sacando una ordenanza a este nivel. Y asimismo, también poder numerar, ya sea con una carga técnica, a todas las edificaciones que han sido mal declaradas en algún momento. O sea que realmente es una excelente ordenanza y es la primera a nivel nacional. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra intervención. Si no la tenemos, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la presente ordenanza, si van a expresar la enseñanza de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y el Grupo Ecológica Perú Promotora Agroecológica, el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate planteado, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba reconocer la conformación del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Miraflores, aprobada por resolución de Alcaldía número 639-2016-MM de fecha 20 de diciembre de 2016 y modificada por resolución de Alcaldía 103-2017 del 23 de febrero del presente año de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Si hay alguien que quiere hacer un aporte con relación a lo expresado, si no hay debate procederemos entonces al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la aceptación de la afectación en uso de 60 bicicletas provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispuesta a favor de la Municipalidad de Miraflores, aprobada por resolución jefatural número 126 de fecha 15 de febrero del presente año, de conformidad con el acta de entrega y recepción número 022-2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 21 de febrero del presente año, y demás documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, el señor Sousa ha pedido el uso de la palabra. Gracias. Esto lo vimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y quería nada más aclarar que la afectación en uso no es otra cosa que un préstamo que nos está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores de 60 bicicletas por dos años, las cuales deben ser devueltas sin más desgaste que el propio uso de las mismas. Conversando con el funcionario encargado, nos dijo que la aceptación era para destinarlas a diferentes áreas de la municipalidad que lo requería. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta afectación en uso, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a los Países Bajos para su participación en el evento Influenciar Visitor Program a realizarse del 2 al 6 de abril del 2017 inclusive, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Debiendo precisarse que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la municipalidad de Miraflores. Asimismo, se aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, comprendida entre el 7 al 12 de abril del presente año inclusive, por motivos personales y acorde con su periodo vocacional correspondiente. Debate. Ofrezco el uso de la palabra. No habiendo debate, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a proceder a solicitar a los miembros del Consejo la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta exoneración sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Quedan todos invitados después de esta sesión a la ceremonia en el Parque Villavicencio justamente por el héroe naval Villavicencio y la doble ruptura del espacio naval en la época de la guerra con Chile. Están todos cordialmente invitados. Espero poderlos ver en un rato más por allá. Muchas gracias. Se levanta la sesión.